La semana pasada se estrenó un documental Reina de Corazones de Guillermo Bergandi. Cuenta la historia de una cooperativa de artistas trans. Nos visitan hoy Dani, Nicole y Guillermo. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por darnos este espacio y poder difundir nuestros proyectos. Guillermo, empezamos por vos. Bueno. ¿Cómo nació la idea de esta película? La idea nació a partir de que por una amiga, que es de Dani y mía, llegué a la cooperativa y me enteré de que esta cooperativa estaba haciendo una obra de teatro en ese momento, la Casa Bernarda Alba, y resoné mucho con la cooperativa. Y entonces, les dije que si querían tomar clases de teatro, yo les podía dar clases de teatro. Y ahí fue que me conecté con Dani, ahí nos conocimos, y empecé a darles clases de teatro. Después, sin idea de hacer un documental ni nada. Cuando conocí a las chicas, me llegó mucho su humanidad, su modo de ser. Yo estaba muy lejano del mundo, al universo LGBT, DTTIQ. Y resoné mucho. Entonces, meses después, a partir del teatro, donde uno va abriendo también sus mundos interiores, nos vamos conociendo de otra manera, vamos afianzando vínculos. Y ahí les propuse, primero hablé con Dani, preguntándole si tenía ganas de hacer un documental, si me habilitaba, digamos, ella como presidenta de la cooperativa en ese momento. Me dijo que sí, que claro. Y ahí hablé con las chicas, les conté esta idea, con la idea de visibilizar la cooperativa, las historias y que haya un acercamiento con el público, quizás también tan lejano como yo en ese momento, y las chicas. Para desestigmatizar todo esto de que si sos travesti, sos prostituta, delincuente, drogadicta. Y ahí fue que todas aceptaron, y ahí empezamos, me junté muchas veces con Dani, para que me cuente más de este universo, y después con cada una también, y ahí vi como cada una podía contar una parte de toda esta realidad de ellas. Ahora spoileo un poco el documental y leo una frase con la que comienza el documental de Dani, que dice, ser una misma es un proceso. A los cinco años me dijeron, mariquita, luego mariposón, maricón, putito, travesti, yo me sentía mujer, trans, transgénero, transgredía a los géneros. Dani, ¿qué es ser trans? ¿Qué es ser travesti? Creo que es como, primero me defino, me autopercibo como una travesti, una travesti que ha trascendido distintos tipos de cuestiones en el género, sociales, culturales y políticas. Y desde ese lugar me autopercibo como una mirada política sudamericana, sudaca, como una travesti. Y desde ese lugar parto, partimos nosotras con nuestra ley de identidad de género para marcar un horizonte no solamente nacional, que es que esta ley de identidad de género que hemos luchado en obtener el derecho, el reconocimiento acerca de quién es uno de cada uno y mismo, trascedir, transmutar, transmitir una visión mundial y que viene de Sudamérica y que somos argentinos. Y desde ese lugar de la argentinidad ha brotado la ley y hoy estamos viendo los avances también que fueron tomados en todo el mundo. Y desde ese lugar, así como nos ha pasado a nosotras, es una manera de visibilizar y de romper los conceptos hegemónicos, patriarcales, machistas, heteronormados, esos conceptos que nos han oprimido tantos tiempos a nuestra Argentina. Por eso brotamos desde ese lugar, amamos, son tutores la ley de identidad de género y que nos respalda, no solamente a mí, sino a todos los que estamos acá. ¿Para qué? Para cuestionar el sistema y para que de una vez por todas podamos ser quienes somos. Nicole, la película cuenta, bueno, la historia de 10 chicas y la historia de la cooperativa, un poco. ¿Qué implica esto de hacer arte para una travesti, para cualquier otra persona, como forma de qué? ¿Para qué le sirve a ustedes? Mira, yo creo, ante todo, ella es la fundadora, yo soy socia fundadora, empezamos tres chicas, Daniela Ruiz, yo, Nicole Cagui y otra chica que es Emma Serna. La cooperativa Trans creo que crece a partir de todos unos sueños de que somos personas ante nada y que creemos que todo puede ser posible. O sea, desde la ley de género, que como bien dice Dani, que también tiene parte para que todos los cuerpos, que nuestras identidades sean vistas como personas, como seres humanos y no como la prostitución, la negación de un ser, ¿no es cierto? Porque yo creo que la identidad es lo más fuerte, por eso la cooperativa lo que hace es obras artísticas, o sea, de teatro, canto, baile, para poder incluir a otras personas que quizás están en la prostitución, que no tienen otra salida y junto a ella y otras chicas que se fueron sumando, empezamos a transitar sobre talleres, ella también es profesora de teatro y empezó a brindar esa herramienta para todas las que venían desde la calle y de ser alguien, ¿no es cierto? De poder nacer y crecer con un oficio, porque yo creo que ser artista es una parte integral, es una parte gloriosa del ser humano. Así que yo lo que puedo decir es que ahora, con todo esto que hemos pasado y llegar a una película, gracias a Guille también, es un avance enorme, es un sueño creo que ya cumplido, porque es enorme la satisfacción que sentimos, que nuestra lucha sea visible, que en todas partes del mundo ya empezó a rodar esta película y toda la gente empieza a aceptarlo de muy buena forma, porque estamos tratando de colaborar con la sociedad, de incluirnos y de incluir a la sociedad. Yo en una parte digo, ¿por qué tengo que respetar a la otra persona si la otra persona no me respeta? Entonces tenemos que trabajar sobre eso, de la inclusión, de querernos más. Yo justamente ahora estoy trabajando también con ensayos, se llama la fantasma de la ópera, que es como el fantasma de la ópera, pero en este caso es trans, o sea, fantasma, fantasma, por eso. Y también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Sí, tiene de todo, un condimento cómico, pero es de construir para enlazar y abrazar a todas las personas, creo en eso, eso es la cooperativa, ¿no es cierto? Nicole decía que la película ya estuvo girando, anduvo por muchos festivales, ¿qué se destaca de la película? ¿Cómo le fue en el exterior? No, fue muy bien, tuvimos la satisfacción de haber compartido la película en muchos países, participó en 28 festivales, ganamos muchos premios, reconocimientos, fue muy bien aceptada en España. Yo tuve la posibilidad de viajar solamente a dos lugares, que fue a Montevideo y a Lima, donde fue muy bien recibida, donde en Montevideo pasó de que un grupo de chicas trans armaron una cooperativa, donde fue motivador ver la peli, donde en Lima me decían de los retrasados que estaban en Lima o los avanzados que estábamos acá, digamos, pero siempre fue de mucho agradecimiento, también en España o en los lugares siempre había un feedback, digamos, mediante mail, donde decían siempre hay mucho agradecimiento, mucho agradecimiento a las chicas por cómo se abrían y cómo contaban su mundo de una manera, vos ves el documental y es como que te están hablando a vos, tomando un café, sin tener en cuenta que lo pueden ver muchas más personas, digamos, y esos climas intimistas que se generaron, eso la gente lo recibe así y por eso agradecen mucho. Dani. Sí. Ahí en la película se cuenta que estaban con una obra que era el Hotel Colandrina, que cuenta un poco las historias de los 90, cómo era ser travesti en los 90. ¿Qué cambió desde esa época a hoy? Muy pocas cosas. O sea, si bien el reconocimiento al derecho es sumamente importante, cuando escribí esa obra para mí se basaba el ABC de esta migración, esta expulsión de sus casas, de muchas compañeras, la expulsión de las provincias, la expulsión del sistema educativo y esta manera todavía hoy lo vemos reflejado en Argentina. Lo vemos reflejado porque hay, en este año, en el 2019, todavía vemos 21 compañeras travestis trans muertas, asesinadas por travestis y transfemicidios sociales y a la vez del mismo sistema, dos compañeras están asesinadas. Entonces, ¿qué puede haber cambiado? Cambió el reconocimiento de la ley, pero sin la ley. A la práctica seguimos viendo situaciones que las compañeras, el 90% está en sistema de prostitución, todavía la ley no sigue siendo amparada por el sistema educativo, sigue habiendo una ESI que todavía no se está implementando, vemos situaciones en las cuales de violencia y extrema discriminación para las compañeras y eso todavía, por más que está la ley y que esté aplicada, muchas veces cuesta. Entonces, hay muy poco avance, para ser sincera. Realmente, le hablo de corazón. Sí, sí, sí. Hace un tiempo que entrevistamos, va, otro programa tenemos, vinieron María Laura Alemán y ella en un momento dijo algo así como que el travesti, la travesti, perdón, es como un insulto en la cara para aquel que no se atreve a nada, ¿no? La travesti se animó a cambiar su cuerpo, a salir a la calle contra todas las leyes, contra todas las normas y eso es como una alarma para el sistema, ¿no? Exacto. Y eso nos damos cuenta de cuánto nos falta trabajar, cuánto nos falta comunicar, porque siendo lo que somos cada una, más allá de nuestras diferencias, nuestras maneras de ver, seguimos siendo lo mismo en general. De esta paz, esto, vas a encontrar que tengo corazón, que tengo sentimientos, que tengo emociones, que soy, que tengo de familias, que vengo de familias, que vivo. Y esto Reina de Corazones lo muestra, ¿no? O sea, muestra que todo un abanico de cosas hacen a una persona, ¿no? Y que siempre está el de por medio, no, pero mirá, es mujer, no, pero es negra, no, pero es india, no, pero esto, no, por lo otro, pero es una traba, ¿qué vas a pedir de ella? Queremos ser presidenta de la nación argentina, queremos estar en los sindicatos y ser una nueva visión y empezar a romper estos roles, ¿no? Queremos ir a ATE o en algunos lugares como acá a ver muchas compañeras que estén trabajando acá. Eso es lo que nosotros pensamos. Y pensamos trabajando en conjunto, dialogando en conjunto. Reina de Corazones marca, desde Argentina para el mundo, una visión que se hizo y que se pudo ejecutar en un gobierno. En su momento, cuando no había nada, pudimos trabajarlo. Hoy vemos que esta implementación sigue trabajando, pero más allá de eso, nosotras estamos empoderadas y eso ya no vuelve atrás. Quizás para meternos en algo de la actualidad, el documental comienza con imágenes de ese monstruo cuarrachino diciendo hay que armar un mundo paralelo para las travestis. Por favor. Pero pasó que ahora en la Asamblea de Mujeres las feministas radicales también quieren excluir. Exactamente. Sí, por ejemplo, las TERF, que se habla mucho, que es un movimiento feminista que no acepta a las trans. Y yo digo, vos podés pensar, nosotras estamos tirando porque nos sentimos totalmente mujeres y estamos tirando agua a su molino. O sea, es absurdo de que no incluyan dentro de feminismo, a mí lo que no me preocupa es eso. A nosotros lo que nos está preocupando es quién lo está determinando. A mí me preocupa que cuando el poder, hay un poder absoluto, un poder que solamente lo ves alrededor, como dice en algún momento Rita Segato, es un feminista antropóloga, dice que el poder se puede mirar al costado, lo podés observar, pero va determinando factores. Nosotras estamos viendo con ideologías de géneros que son totalmente opuestas que es ideología de violencia y discriminación. cuando vienen con nuevas cosas como esta a discriminar, a estigmatizar, como lo hicieron en algún momento esto en los nazis, lo hicieron con Hitler, lo hicieron a los judíos, nosotras estamos viendo esa situación. O sea, vamos a una población, a una comunidad que está saliendo, que está trabajando en conjunto, vamos a atacarlas, vamos a extinguirlas, vamos a matarlas, vamos a que no hablen. Eso me da más miedo. Y esto es lo que tenemos que entender y tener bien claros los argentinos y las argentinas, que nosotras no es que venimos a pedir nada porque no, es un reconocimiento de derechos, somos seres humanos y con eso simplemente poder laburar. Yo soy profesora de teatro, yo dicto clases, nosotras hacemos miles de cosas. ¿Por qué se nos niega? Tener pene, tener vagina, tener pechos, tener caras, tener identidad, ¿qué es lo que realmente molesta? Molesta el sistema, molesta el patriarcado, molesta que venimos a decir no es solamente eso. ¿Y quiénes son los beneficios? ¿Quiénes tienen esos beneficios? ¿Quiénes son los que se benefician en eso? Los que tienen el privilegio. Y las negras, travestis, indias, no tenemos privilegio. Bueno, hay una frase muy célebre de Simón de Gauwá que dice mujer no se nace si no se llega a serlo. Entonces, ella que es una mujer, sí, ¿no es cierto? Está diciendo esa frase que es una construcción social. De hecho, yo, por ejemplo, estoy con la parte más que sería fabril en el sentido que me gustan oficios, o sea, qué sé yo, de un transporte, de manejar una moto, un auto. Y bueno, siempre se está visto como que el macho, el hombre, tiene que hacer eso y no hay una determinación de un género para el obrero, la obrera, el electricista, plomero, cualquiera puede serlo. De hecho, hoy, hasta los colectivos tienen la dirección hidráulica que estuve escuchando que algunas mujeres puede ser que vayan a tener esa posibilidad. Después, yo me recibí de locutora en 2007 también, como dice Daniela, cuesta mucho la inserción laboral por una mirada que no sabés por qué, el miedo a qué, a, no sé, a abarcar algo. No se entiende, no hay que tener miedo, yo creo que hay que de alguna forma abrazarnos y crecer todos en conjunto, ¿no? Esa es mi perspectiva y mi visión, creo que la cooperativa crece con ese fin. Creo que Reina de Corazones muestra eso. Gracias, agradecemos a Guillermo también porque se ha sumado esta sororidad no solamente pasa en las mujeres cis ni también las lesbianas sino también nos han abrazado gente que se está desconstruyendo del patriarcado y vienen y nos dicen bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Ustedes son las que se empoderan, yo las acompaño y lo que queremos es eso, ni una menos que nos acompañen de atrás, que sepan que estén en sus casas pero que nos pongan una película porque tienen el poder todavía, el acceso con el brazo extensor para poder hablar en un lugar a donde nosotras no podemos hablar. ¿Qué le dejo hablar a Guillermo? Para cerrar la nota, ¿qué destacarías poco? ¿Por qué invitarías a la gente a ver? Yo invito, cuando hablo de la película no hablo, vayan a ver la película, yo digo, vayan a ver las historias de las chicas, acérquense a las chicas, a sus vidas, lo cual le va a dar curiosidad para acercarse más. Pasa que siempre que, y siempre pasó, que el público que salió las quiere conocer, por eso siempre estamos en las funciones con alguna, voy yo respaldando la película con alguna de las compañeras, porque pasa eso, saben decir y las quieren abrazar, les quieren hablar, les quieren pedir los contactos, porque provoca una cercanía y también a veces es, ¿cómo llego a esta gente si yo no estoy en la cooperativa o no sé ni cómo llegar? Entonces, yo lo que invito es que vengan a conocer las historias de estas chicas que estoy seguro que las va a transformar a las personas, porque transforma, algo pasa, algo pasa. Y a mí me pasa eso cada vez que la vean. Todos podemos ser trans. Todos, todos y todas. Todos somos seres humanos. Y aclaro una cosa, porque se dice trans, o sea, la trans soníamos nosotras que supuestamente es género masculino femenino y el trans, cuando se dice el trans, es al revés. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente no lo sabe y lo digo, ¿no? Así que los invitamos, pueden googlearnos, pueden fijarse, Reina de Corazones, estamos ahí y le abrimos a nuestro corazón para que todos puedan venir y podamos construir un mundo sin violencia y sin odio. En el Facebook, en Reina Documental, están también los contactos de todas las chicas. Están las obras de la cooperativa, después también cada integrante hace producciones aparte, como en el caso de Dani, que tiene una compañía nueva de teatro. Entonces, ahí vos te podés, si vos sabés de ver la película y te gustó, bueno, ahí en la página del Facebook te des el contacto para que te puedas comunicar con cada una de las chicas y para quien no vio la película, ahí están los contactos donde pasamos la película que ahora estamos pasando en el cine de Gomón y si sos de otra provincia, escribinos que nosotros te hacemos llegar la película porque la idea es que la película la pueda ver todo el mundo y estamos trabajando para eso. y vas a ver que todos los sueños se pueden hacer realidad, lo vas a ver en Reina de Corazones. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.